Alex ha sido una mujer entregada a su trabajo, su sueño ha sido ser policía y ha encontrado el amor pero no ha sido correspondido en una persona que está enamorada de otra, estamos hablando de Calidoso, ella desde que vio a este hombre quedó flechada y aunque en varias ocasiones trató de explicarle lo que sentía, él aún sigue cegado, seguía cegado por un buen tiempo de Romina. Pero en el camino de Romina apareció otro hombre, Santiago, que lo que hizo fue enamorarla e hizo que Romina mirara otros rumbos, así que a Calidoso no le quedará otra alternativa que resignarse y perder el amor de Romina y mirar a alguien que sí lo valore y lo quiera de verdad como Alex, aunque Alex obviamente por ser una mujer bastante hermosa, muy hermosa tiene su dignidad porque obviamente cuando él pudo no aprovechó, así las cosas, veremos que Alex se dará su lugar y se alejará por completo. Para que ellos dos estén juntos, veremos que Calidoso tendrá que rogarle mucho a Alex ya que ella pues tendrá su orgullo y no dejará su brazo a torcer tan fácil, pero al final estos dos quedarán juntos al final de la historia.